¿Qué es lo más importante con el míster? ¿Qué es lo más importante con estos tres puntos? Bueno, ahora estamos muy cerquita, podemos soñar, ¿por qué no? Pero tenemos que ir partido a partido y bueno, primero hay que celebrar los tres puntos de hoy y ya mañana perfilar el partido de Valencia que va a ser muy difícil. Bueno, la verdad que con el Getafe ya llegamos a un acuerdo hace bastante tiempo, estoy muy feliz de poder seguir mi carrera acá, es muy agradecido también al presidente, al club, a toda la gente que hizo posible esto y bueno, pero feliz por los tres puntos de hoy. Bueno, feliz, también bromas, ¿no? Porque bueno, no suelo marcar tantos goles, pero bueno, ensayo mucho durante la semana y hoy se me pudo dar, pero como te digo, muchas bromas y es lo más lindo, ¿no? Bueno, no sé, hay muchos goles, ¿no? Pero creo que para mí sí, para mí en mi carrera es uno de los mejores goles y creo que el mejor.